Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, en esta ocasión, tenemos una nueva conversación. Me acompaña el doctor Sergio Orozco, quien nos va a platicar sobre un tema bastante interesante titulado Información de Mercados para aumentar la rentabilidad de los agronegocios. Sin duda, un tema del cual vamos a poder extraer información muy importante y valiosa. Sin embargo, antes de entrar a platicar sobre dicho tema, quiero darte la bienvenida. Sergio, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenos días. Gracias a Dios por estar aquí. Gracias también a ti por llegar a tu auditorio. Excelente. Pues para comenzar, me gustaría que te presentaras para poner en contexto a la audiencia. Si nos puedes comentar un poco quién eres que estudiaste y a qué te dedicas actualmente. Sí, gracias. Sergio Orozco Cirilo. Soy actualmente profesor investigador en la Universidad de Guanajuato. Estudié economía agrícola en la Universidad Autónoma de Chapingo. Por allá, por 1989, terminé. Inicié posteriormente, cerca del 2000, el doctorado en Estudios de Desarrollo Rural en el Colegio de Prograbados. Posteriormente terminó estudios en el Campus Puebla en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional, que fue también un doctorado. Y pues hemos estado muy de cerca, Olmo, trabajando sobre las cuestiones adusivas a mercados. Porque consideramos que, pues, el mercado tiene un potencial tremendo para aumentar o al menos solucionar o contribuir a la solución de un problema muy fuerte que presentan los agronegocios en general y los pequeños negocios más en particular. Y creemos que en esta nueva era del conocimiento, en donde la información es poder, y pues ese conocimiento, como bien decía Porter, es uno de los insumos más importantes para el diseño de una estrategia exitosa. Hemos orientado nuestro trabajo básicamente a la información, como ese insumo que puede colaborar de forma exitosa. excelente, pues para comenzar con este tema, creo que la pregunta obligada, ya mencionaste un poco al respecto, pero creo que me gustaría que desglosaras más un poco el por qué en estos momentos la información de mercados puede ayudar a un agronegocio a aumentar su rentabilidad. creo que es muy pertinente iniciar de entrada definiendo lo que sería un mercado. Un mercado, digamos, dicho de forma sencilla, pues es el lugar donde se allegan tanto compradores como vendedores de un producto. y que bueno, la teoría económica, esta manera de resumen, de manera muy general, dice que existe también una fuerte relación entre los mercados y la competencia. y bueno, aquí la teoría dice que existe un mercado de competencia que le llama un mercado de competencia perfecta, en donde pues el precio es fijado por la libre interacción entre oferta y demanda. Oferta se junta con la demanda y actúan sin presiones. Sin embargo, pues eso es lo que dice la teoría. En los hechos, pues eso no existe. Está demostrado que pues eso no existe. El mercado no tiene palabra. El mercado tiene conveniencias. El mercado es injusto. Y bueno, lo que más, digamos, describe el comportamiento de los mercados es aquel que habla de esa competencia que es imperfecta, que no es tan justa y que bueno, ahí tenemos tres escenarios. La cuestión de los monopolios, la cuestión de los oligopolios y también la cuestión de los mercados de competencia oligopólica. En donde un mercado de competencia oligopólica, pues es aquel en donde existen muchos compradores, pero que tienen un producto diferenciado. Cosa que, pues difícilmente lo encontramos en la cuestión de los agronegocios, pero que es necesario caminar hacia allá. Estos mercados tienen, digamos, cierto poder para poner precios. Cosa, por ejemplo, que no sucede en un mercado en donde no hay diferenciación de los productos en un mercado común y corriente. Tenemos el otro mercado que te comentaba, que es el mercado oligopólico, en donde, pues, hay pocos oferentes, pero que esos, y muchos, desde luego, demandantes, pero que esos oferentes pueden influir más fuertemente en la cuestión del precio, en poner el precio. Y bueno, aquí hay dos tipos de empresas o de actores y también dos tipos de acciones que pueden tomar ellas. La primera, que puede ser ponerse de acuerdo para repartirse el mercado o bien competir. Si se ponen de acuerdo para repartirse el mercado, pues afecta directamente a los consumidores, porque le están tirando más a hacer un monopolio y a decidir al 100 prácticamente con la cuestión de los precios. Pero si compiten, si deciden competir, pues entonces hay una cuestión ahí muy interesante para los consumidores. Y bueno, este, el otro mercado que es los grandes monopolios, que pues ellos sí son los reyes, amos y señores, e imponen el precio del producto. Para terminar esta parte, es muy importante comentarte que los precios son, digamos, elementos, son, es un factor que tiene la posibilidad de contribuir de mejor forma al incremento de la rentabilidad, más que los rendimientos. Por eso es que las empresas buscan mejores precios, sí buscan rendimientos, pero como que van jugando con esa paga. Excelente, Sergio. Qué bueno que nos presentas este panorama sobre los tipos de mercados que existen. Ahora, cuando nosotros hablamos de información de mercados, ¿qué tipo de información es la que le interesa a un agronegocio? Porque puedo pensar ahorita que hablando de un mercado, pues puedo pensar en competidores, en precios, como ya mencionaste, pero seguramente hay otro tipo de información que es relevante. ¿Cuál sería esta? Mira, sabemos que derivado, pues, digamos, del panorama general que te comenté, existe un mercado en Estados Unidos, por ejemplo, el mercado de Chicago, que es quien prácticamente fija los precios, sobre todo de los commodities, de los productos básicos. Y bueno, ese mercado está generando información a cada instante alusiva principalmente a dos grandes rubros, referidos a precios, como están variando los precios, y también referidas a cantidades que son producidas en cada una de las regiones del mundo. Si nosotros tomamos esa información alusiva a precios y a cantidades que se generan allá y que desde luego imponen esos precios a nivel mundial y que dictan, digamos, las acciones y decisiones que deben tomar las economías a nivel local, pues entonces estoy hablando en buena parte de esta información, porque, pues, esa información puede ser aprovechada por el productor, aunque sí necesita herramientas, déjame decirte, necesita herramientas de índole estadístico, ¿qué permitiría procesarlas y estar en condiciones de tomar decisiones más acertadas? Me queda aquí una duda, Sergio. Entiendo lo del mercado de Chicago, porque sí, cuando se mencionan granos, se menciona que los precios en el mercado de Chicago están a la baja o a la alza, ¿cuál sería la razón por la que este mercado determina o tiene tanta importancia en los precios, en este caso, por ejemplo, de granos? Entiendo que habrá otros mercados que, digamos, marcan el rumbo de otros productos. ¿Quién define que estos mercados sean como la punta de lanza de este tipo de cuestiones? Mira, son monopolios, son, en el peor de los casos, oligopolios, pero más girándole a monopolios. Y como vimos en la descripción general, los monopolios tienen un fuerte interés en definir precios. La agricultura, sabemos que es básicamente premiada cuando tiene niveles de producción bajos. Es premiada con niveles bajos de producción, pero también sabemos que la agricultura es castigada cuando tiene niveles altos de producción, de productividad. es, pues, por la ley de oferta y demanda. Pero estos mercados son quienes deciden, dictan políticas y dictan sobre todo los precios por los grandes volúmenes que ellos manejan, tanto en dinero como en producción. Entiendo que mencionas que la agricultura es castigada cuando tiene buena producción por el tema de que a más producción, menor precio, y viceversa, ¿verdad? Exacto. Ok. En este sentido, cuando nosotros tenemos estos mercados que dominan el curso de algún producto agrícola, ¿cómo afectan sus fluctuaciones a los negocios agrícolas, a la rentabilidad en específico? Porque a veces yo he escuchado que los granos están a la baja y que eso va a afectar de cierta manera, o que el mercado de Chicago está al ciste y que eso puede afectar a otra manera. Entonces, esas fluctuaciones, ¿cómo afectan y cómo se pueden mitigar? Mira, habíamos dicho que la rentabilidad de un negocio está más en función de la cuestión precio, del aspecto precio, que del aspecto cantidad, que del aspecto rendimiento. Y es por ello que muchas empresas lo que cuidan, obviamente, pues son los precios. Estamos, pues, este, muy claros que los precios altos es lo que un productor desearía. Sin embargo, este escenario afecta a los consumidores. Por esta razón, no es despreciable la estrategia del aumento de rentabilidad vía rendimientos. Vía rendimientos. Y bueno, esta cuestión no la podemos enfrentarlo, en mi opinión, de forma individual. Los productores deben mitigar o pueden mitigar de forma más efectiva los efectos nocivos de estos grandes monopolios, pues a través de esa unión de esos pequeños productores en donde podamos negociar mejores condiciones de comercialización, mejores condiciones de precios, de calidad, de cantidad, de acreditaciones, de certificaciones, incluso, porque, pues, déjame decirte, los mercados ya están exigiendo cada día más la cuestión de la inocuidad y la certificación. Así es, exactamente. Son requisitos que se han venido pidiendo, pero que en los siguientes años todavía su importancia va a aumentar incluso más. En el caso de hablar de mercados nacionales, me imagino que debe haber mercados que dictan el rumbo de los productos agrícolas. ¿Qué información se necesita y de qué mercados? Mira, a nivel nacional se reciben, digamos, líneas, pues, para dictar precios. A nivel nacional, sabemos que México es uno de los países con una gran diversidad agropecuaria, con un gran potencial para la producción alimenticia. Y bueno, es muy importante que esta información la tengamos de la mano, pero también, es muy importante que esta información la tengamos a nivel de unidad de producción, porque estamos muy acostumbrados en el campo a no llevar registros de nada. el productor solamente se medio acuerda de costos, de ingresos, de cuestiones de deuda que maneja. Sabemos hoy que un negocio, pues, debe tener una deuda sugeridamente, pues, no más allá de un 10%, porque si esa deuda es mayor, pues, entonces, estaríamos en una situación desventajosa y sobre todo ahora que las tasas de interés están muy altas, que la tendencia es hacia la alza y desde luego que esa cuestión encarece los insumos, no se diga si sumamos los problemas con el petróleo, la guerra en Ucrania, los combustibles, en fin, y que, bueno, también sabemos que los fertilizantes dependen de esa producción, pues, de petróleo, ¿no? Ahora hemos tenido aumentos muy fuertes en la cuestión de los fertilizantes y productos químicos derivados de la guerra en Ucrania, por ejemplo. Entonces, toda esa información la necesitamos conocer para estar en condiciones de medir esa rentabilidad. Hay metodologías para medir esa rentabilidad y también para conocer las oportunidades que tenemos para competir de forma un tanto más ventajosa, con más poder de negociación en esos mercados. entiendo, Sergio, que el tema de la rentabilidad es uno de los temas que más estudias tú actualmente y por eso me gustaría preguntarte, dado que ya mencionamos en varias ocasiones este concepto, si nos puedes tú comentar cuáles son los principales factores o llamémosle los factores clave que afectan a la rentabilidad de un negocio agrícola y de estos factores pues si nos puedes decir cómo de manera general obviamente entiendo que es un tema muy complejo pero cómo pueden ser manejados de una manera adecuada por los agricultores. Mira, en el análisis de la rentabilidad hoy sabemos que hay dos grandes aspectos y un tercero que se deriva de ellos. El primero que son los costos. Costos de producción. Sabemos ya que estos costos deben ser digamos proyectados en el tiempo y desde luego tomando en cuenta que el dinero tiene un valor diferente en el tiempo. Solamente de esta forma es como podemos hacer estimaciones cada día más cercanas cercanas de lo que un agronegocio está viviendo. Y bueno, ahí cada negocio es diferente, cada negocio tiene costos diferentes, hay negocios en los que tienen una, se tiene una fuerte inversión en capital, estoy hablando de empaques muy tecnificados con un fuerte requerimiento de capital en equipos de transporte, en fin, instalaciones muy especiales y bueno, también hay negocios en donde la inversión del capital pues es mínima. estamos hablando entonces que si un negocio tiene una fuerte inversión de capital pues es muy probable que tenga que pagar por ejemplo intereses en este momento y los intereses es lo que pues en este momento tenemos en contra porque bueno este ahí lo ideal es que tengamos capital propio pero dime tú qué empresa o qué negocio puede iniciar un emprendimiento con capital intensivo con recursos propios es realmente muy complicado si es complicado también tenemos nichos en donde los niveles de inversión son muy bajos y eso es justamente lo que tenemos que trabajar diferenciando nuestros productos agregando patentes porque pues es también un tema bastante pues este interesante que nos permitiría allinar esos productos al mercado de forma exitosa y por el otro lado en cuanto al análisis de rentabilidad que me preguntas es también muy importante la proyección de los ingresos de los ingresos de igual forma considerando el valor del dinero en el tiempo y de esta forma podemos conocer a través de una simple resta cuál es la utilidad neta que nos está arrojando en el tiempo desde luego podemos echar manos de algunos indicadores de rentabilidad que pues hasta hoy incluso utilizan organismos financieros incluso internacionales banco mundial banco interamericano este fondo monetario en fin la banca privada y bueno me refiero básicamente al valor actual neto y a la tasa pues interna de retorno pero eso pues ya requiere un poquito más de conocimientos creo que vale la pena capacitar al productor en esta parte tan importante porque es imposible en mi opinión aspirar a incrementar la rentabilidad si no echamos mano de estas metodologías y si no echamos manos de este conocimiento que pues ya tiene bastante tiempo que está siendo utilizado y cada día probando sus ventajas y en este caso Sergio si un agricultor conoce o tiene información de sus mercados o sus mercados ¿cómo puede integrar esa información dentro de su agronegocio para decir ok esto al integrar esta información externa con mi negocio interno con la información interna del negocio puedo yo obtener ciertas claves que me van a ayudar a aumentar la rentabilidad esto se puede hacer de alguna manera si desde luego mira la información la información es poder el conocimiento es uno de los insumos más importantes para el diseño de esa estrategia que tú bien señalas es muy importante conocer dónde están los principales competidores de nuestro producto qué calidades están produciendo también desde luego qué calidades qué cantidades estamos nosotros produciendo a qué precios están vendiendo el día de ayer por ejemplo se decía que en el en en el caso este de algunos productos agrícolas estaban siendo vendidos cuatro veces más caros dependiendo de los mercados a dónde se dirigía y y bueno la agricultura tiene ese problema pues este y y desde luego que eh los que se dedican a esta parte hacen dinero muy rápido el productor tiene que estar en la parcela llevar un proceso muy largo para a veces perder porque pues a veces no existen las cosechas en cantidades deseadas o bien que no hay buenos precios para los productos y desde luego que todos estos factores se tienen que conocer obviamente cada negocio es diferente y pues cada negocio debe eh colectar esa información específica eh de su eh emprendimiento y y aquí pues es una tarea de eh de integrar a los a los productores ahora sí consulte a su economista de confianza consulte a su eh especialista en agronegocios porque pueden aportar mucho eh en esta cuestión pero si unimos esta información con eh los principios de agrupación o de organización por parte de los productores creo que se pueden dar ahí eh situaciones muy favorables porque por ejemplo estar organizados para comprar productos y estar organizados para vender productos desde luego tú bien sabes que esto es una ventaja que puede operar favorablemente para los productores sin duda es algo entiendo hasta cierto punto complejo entender toda la dinámica de un mercado y poder integrar esa información para aumentar la rentabilidad de un agronegocio por esto te quiero preguntar Sergio una vez que se tienen los datos que se conoce el mercado que se sabe cuál es el impacto que puede tener cómo puede un agronegocio integrar esos datos en su toma de decisiones para que pues estas decisiones estén más informadas y tengan digamos un resultado más positivo mira la tendencia hoy en día es a usar las herramientas de procesamiento de esa información por ejemplo hace un rato te comentaba sobre el asunto del petróleo hoy sabemos por ejemplo que hay una especie de relación muy intensa que en la que en la ciencia se llama correlación es una metodología bastante probada científicamente hablando por los especialistas en estadística hay relaciones muy fuertes entre el petróleo por ejemplo y los precios de los productos del campo estamos actualmente trabajando en un análisis que muestra esa correlación esa relación intensa entre precios del petróleo y precios de la carne de cerdo por ejemplo esa información nos permite pronosticar científicamente digamos hablando nos permite pronosticar los precios de los productos del campo ojo no hay relación en todos no hay correlación en todos pero el fertilizante por ejemplo que viene del petróleo le atribuimos a eso está presente incluso en la carne de cerco de forma indirecta cuando el precio del petróleo sube pues obviamente que sube el precio de los fertilizantes sube el precio de los granos el grano es el ingrediente más importante en la alimentación de los cerdos por ejemplo entonces como el productor de hoy de este siglo puede beneficiarse ah pues tenemos que obtener información tenemos que ir a esas bases de datos que están publicando a cada instante como te decía hace un rato información novedosa este por ejemplo sabemos también que existe una correlación negativa entre el dólar y el petróleo que se produce en Estados Unidos por ejemplo correlación negativa quiero decir que cuando el precio del petróleo aumenta el dólar cae y viceversa y bueno este de esta forma estos grandes actores de los negocios aseguran que haya buenas utilidades si no con petróleo pues si con el dólar o si con productos del campo pero también déjame decirte que el mercado de commodities o el mercado de productos agrícolas es uno de los mercados más complicados a nivel mundial digamos el más complicado es el mercado de divisas ese es el mercado más grande que existe en el mundo pero también es el más complicado de pronosticar y el segundo lugar en grado de dificultad le sigue el mercado de los productos del campo el mercado de valores el mercado accionario este que es en teoría más fácil pronosticar el mercado nuestro el agroalimentario y pues el mercado de bonos que es todavía un poco más favorable o más cierto entonces toda esta información esas relaciones que existen por ejemplo entre el mercado de valores y el mercado agroalimentario el mercado alimentario y el mercado de divisas este creo que generan a diario miles millones de datos que hoy en día necesitamos procesar y conocer para ir viendo hacia dónde el agronegocio en forma específica tiene que ir caminando está algo compleja la situación y el hecho de que menciones que el mercado de commodities agrícolas es el segundo más complejo creo que pues lo reafirma ha sido una conversación interesante hasta aquí Sergio ya para ir finalizando me gustaría preguntarte por último actualmente con la con el uso de la tecnología ya se tiene acceso a diversas bases de datos a precios en tiempo real a mucha información se puede llegar a caer por parte de los agricultores en el error de llenarse de tanta información que no sepan cómo procesarla cómo entenderla y también si nos puedes comentar cuál sería la información primordial que un agronegocio necesita tener en la mano para aumentar su rentabilidad mira es una excelente pregunta esto que que dices porque el agronegocio tiene o debe de tener un objetivo muy claro objetivos y metas en el tiempo el agronegocio debe tener un destino a donde quiere llegar en el tiempo si yo tengo bien claro a donde quiero ir a donde deseo llegar entonces voy a ser a un lado toda esa información que tú ciertamente dices porque es una de las desventajas de la información la información es poder pero cuando sabemos lo que queremos cuando hoy tenemos la certeza que la cantidad producida es importante pero que es más importante que le pega más que sube más la rentabilidad la cuestión del precio el indicador precio entonces yo en mi opinión siento que debemos aprovechar la información a los y van los precios claro sin descuidar la parte de la cantidad y bueno aquí podemos utilizar herramientas pronosticando por ejemplo hemos hecho simulaciones que hemos comparado en la realidad y nos han arrojado resultados bastante favorables cuando hacemos por ejemplo modelos de revisión lineal cuando revisamos esas correlaciones con niveles de significancia a lo mejor te estoy hablando de cuestiones muy técnicas pero que tienen una gran aplicabilidad a la toma correcta de decisiones hoy en día es imposible prosperar cualquier negocio y menos un negocio tan complicado como lo es el campo que está expuesto a muchos riesgos y sin utilizar estas herramientas herramientas de índole estadístico hemos trabajado en coordinación con el doctor Juan Manuel Vargas en la publicación de estas herramientas tenemos por ahí un par de libros alusivos a la cuestión de la estadística tanto paramétrica como no paramétrica también tenemos estudios que se han hecho publicados en algunas revistas internacionales alusivos a los impactos que tiene la elasticidad precio de la demanda sobre un producto en específico entendido a grandes rasgos la elasticidad precio como aquella proporción en la cual los precios se mueven en función de las cantidades que se demandan hay productos que tienen un comportamiento muy muy interesante excelente doctor sergio orozco de la universidad de guanajuato pues muchísimas gracias por compartirnos parte de sus conocimientos parte de estos temas que usted investiga en la academia si tiene algún comentario final para la audiencia adelante estamos en la universidad de guanajuato tenemos la carrera de agronegocios aquí se forman los futuros tomadores de decisiones hago una atenta invitación a tu público que tienes como audiencia este para que puedan venirse a estudiar a esta universidad tan noble este y y bueno la carrera está acreditada por organismos internacionales creemos que tenemos la calidad suficiente para la formación de estos nuevos tomadores de decisiones porque en un mundo cada vez más complejo la calidad es muy importante y aquí en la universidad existen los expertos en agronegocios aquí estamos en Salvatierra un lugar muy bonito entonces este hago esta invitación y también desde luego Olmo quiero agradecerte por esta gran oportunidad de llegar a tu auditorio también quiero agradecer a la universidad de Guanajuato por ser mi institución que me ha permitido investigar libremente estas cuestiones que me gustan mucho excelente pues aprovechando un saludo a todas las abejas de la universidad de Guanajuato y pues muchísimas gracias Sergio por esta conversación seguimos en contacto muchas gracias a ti Olmo y seguimos en contacto hasta luego a todos las abejas fíjate que me gustan si